¡Arriba! ¡Tomi y los papamos! ¡Voyes con camiones! ¡Me voy cabreando! ¡Mareos y los ojos! ¡Somos los gargobos! ¡Mentro a cinco guantes! ¡Papariluoco! ¡Voyes en la cumul! ¡Con Chile! ¡Y ahora está! ¡Malo que es más! ¡Vamos! ¡Vamos, cariño! ¡En puta! ¡Que cabreo es mi deportista! ¡Va saliendo en el anterior! ¡Y hasta ahora no es portinguista! ¡Pero qué cosa tiene esto! ¡Se salió a ver el aviado! ¡Me gusta que estaba Alonso, el Melendi, San Mateo! Pero, date tranquilo, papá, date tranquilo. Mira, tú es portinguista y yo perfecto. ¡Vamos a ver el termín! ¡Que me hubiera morido! ¡Ay, espera, sentado, Fiu! ¡Va a ver el termín primero en el Sport Chiqueloviedo! ¡Mauriño se ha educado y Guardiola tendrá pelo! ¡Tenga, cariño! ¡Dai! ¡Que yo no puedo venir! ¡Y el alto! ¡Que vayas, pero! ¡Daiú! ¡Japamos vos! ¡Pero que yo no puedo! ¡Que vayas, pero! ¡Que vayas! ¡Si vayas, pero! ¡Que vayas! ¡Si vayas, y para ti! ¡Ay! 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 Muchas gracias. ¿Cree que el vino a volver? ¿Qué quieres? Soy el teléfono lutano. Si me te llevo muy bien, eh. Mira, presentaré la caldera. Cambié el quemador. Ahora, los sanguinos de García. Pero, ciburinos, por favor. Vamos a verlo. ¿Hay alguien más ahí, o? ¿Hay alguien más ahí? ¡Dios, quizá! Entonces tú y es la mi princesa. Para que nadie te doy que voy a comprar una escopeta. Variatura inmaculada. Así te voy a llamar. ¿Con una? Sí. Hasta que tengas un calzado en las excepciones del A. ¡FES! ¡SÁCAME LUM! ¡SÁCAME LUM! ¡Vamos! ¡Vamos, Ramón! ¡Empuja! ¡Que empuja tu madre! ¡Eso no, no es culo! ¡Debe ser que diga que culo! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos! Entonces nunca sale, como uno le estrangula, que eres un arquitecto, mi santo no ocupa, a qué quiere la niña, que nace tres farones, que aquel chico desea, salen y bullerones, al mar de que lleve, no pone un buen patata, la papa comunista, salen hoy un guante pacha, que quiere para que sea, salen y su gogo, un pequeñito loco, a qué nunca le toco, que digo, que digo, caer al mundo con que no. Cómo están los dos, para que se vengan, que putes, que putes, nuestro es el pasado, no dejamos nada, no podemos desplazar, si no, no hay fringes, no se casan con burla, acabarán comiendo, empujo la basura, a qué se van en cuatro, montones de dinero, que estarán en paro, viviendo en un agujero, con toda la razón, nos echarán la culpa, llenan robos de señas, que tanto nos discursan, y muy arrepentidos, y leemos como hoy, que dimos mayoría, a con tu delador, que discute, discute, nuestro presidente, la miedo cortía, el duro de la vida, cuidado, que creen que esa briga de riesgo, va a brindar nosotros, que todo lo tenemos. Esto se desmorona, que te pasan toame, y otros de safari, matando elefantes, si no, con cuchero, y dime equivocado, quitarle los al sueldo, y ya estás perdonado, el paro se colapsa, los mineros explotan, el único rescate, lleva la bancarrota, quedamos sin deshueles, y sin la sanidad, y mientras nos levantan, sube el yo para robar, no puedo, no puedo, con toda esa tierra, volve por Palmonte, a ver creerla yo, aunque la voz me queda, aunque era una ilusión, que llegan mientras fuera con su decisión. ¡Gracias!